Ya te salvo meditando, en este tiempo transcurrido, me doy cuenta Señor, que Tú has estado conmigo. A mi lado has caminado, y de mí siempre has mirado, y no quiero que no te amantes de mí, porque sin ti no podría enfrentar ese mundo de maldad. Porque sin tu presencia, Señor, la prueba se torna difícil, mi Dios. Me siento sin fuerza, sin no más conmigo, te quiero morir. La vida a mi lado me encuentro, y guía mis manos de mí, de mí no te alejes, pues eres mi aire, para respirar y seguir avanzando. La esperanza en ti está puesta, día a día que yo paso, desde que te he conocido yo, con tus alas y con hijas. Cuando hay temor en la vida, en oración a ti acudimos, todo se aleja, Señor. Cuando hay temor en la vida, en oración a ti acudimos, todo se aleja, porque sin tu presencia, Señor, la prueba se torna difícil, mi Dios. Si no vas conmigo, te quiero morir, caminando a mi lado, mi buen amor, y guía mis manos de mí, de mí no te alejes, pues eres mi aire, para respirar y seguir avanzando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.